¡Volvamos a ser novios nuevamente! ¡Volvamos a vivir nuestro romance! ¡Busquemos algún parque solitario para poder hablar de nuestras cosas! ¡Volvamos a jurar que nos queremos! ¡Hagamos si es preciso una locura! ¡No importa lo que digan o lo que piensen! ¡Seremos como dos enamorados! ¡No importa que tu pelo haya blanqueado! ¡Tampoco que mi rostro esté arrugado! ¡Volvamos a ser dos adolescentes! ¡Total, no cometemos ni un pecado! ¡Porque hace mucho tiempo eres mi esposa! ¡Y yo hace muchos años, tu cariño! ¡Y yo hace muchos años, tu cariño! ¡Volvamos a ser novios nuevamente! Volvamos a vivir nuestro romance Busquemos algún marquete solitario Para poder hablar de nuestras cosas Volvamos a creer que nos queremos Hagamos si es preciso una locura No importa lo que digan o lo que piensen Seremos como dos enamorados No importa que tu pelo haya blanqueado Tampoco que mi rostro esté arrugado Podemos hacer dos adolescentes Total, no cometemos ni un pecado Porque hace mucho tiempo eres mi esposa Y yo hace muchos años, tu cariño Porque hace mucho tiempo eres mi esposa Y yo hace muchos años, tu cariño Tu cariño, tu cariño Y yo hace muchos años, tu cariño